La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4999 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autorizado por coljuegos. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de suerte en el departamento del Atlántico y es Rubán Montero, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 9106. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. En septiembre, gánate un Smartphones con Supergiro, realizando recargas y compras de paquetes igual lo mayor a 5.000. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.com. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 26-07. 26-07 es el número ganador de esta tarde, 17 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. La caribeña, quien la gana es quien la goza. La caribeña.